Perdóname Bienvenidos queridos hermanos a nuestras pautas de oración, hoy meditamos Marcos 5 del 1 al 20, vendré y te daré mi paz. Siguiendo el relato de Marcos, llegamos hoy a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. Aparece en escena otro hombre que estaba poseído, ya no por un demonio, sino por toda una legión de ellos. Este hombre vivía entre los sepulcros, se hacía daño con las piedras y no podía ser retenido ni con cadenas. En primer lugar, llama la atención que el relato nos presenta una relación estrecha entre la legión de espíritus malos y la impureza. Jesús permite entrar a los espíritus malos a una piara de cerdos, animales impuros. En segundo lugar, la escena subraya el estado deplorable del poseído. Y por último, su cambio extremo, sentado, vestido, en sano juicio, proclamaba las grandezas de Dios. Este exorcismo nos regala un mensaje de esperanza. Jesús viene a liberarnos de las fuerzas del mal. Nuestro lugar no está entre los sepulcros y nuestra dignidad es la libertad de los hijos de Dios. Durante el tiempo de Navidad, tuvimos la oportunidad de orar y meditar este gesto de extrema solidaridad de parte de nuestro Dios. Hacerse uno de nosotros y conocer en carne propia nuestras debilidades y tentaciones. Jesús no se quedó predicando en Judea, sino que recorrió terrenos paganos y, por tanto, malditos. Nuestro pecado no le asusta ni le escandaliza. Cada uno, en lo más secreto de nuestra conciencia, podemos reconocer nuestras inmundicias y esclavitudes. Quien no tenga pecados, que tire la primera piedra. Más de una vez, habremos intentado escapar del yugo de algún vicio sin tener buenos resultados y nos habremos sentido humillados y vencidos. Es ahí donde la misericordia de Jesús obra el milagro del perdón y la reconciliación. El mal y el pecado no nos determinan ni tienen la última palabra. Nadie, ni el más asesino y perverso, se puede dar por perdido, pues Dios siempre extenderá su mano y le aguardará en su reino. Qué importante es que me haga consciente de cuáles son mis sepulcros y cuáles son las piedras con las que me lastimo, para salir de ahí lo más pronto posible. El corazón humano no es el lugar para el mal ni la impureza. Por eso Jesús permitió que la legión de espíritus entrara en los cerdos que terminaron hundiéndose. No podemos permitir que lo impuro nos habite. La impureza nos deja ciegos e incapaces de distinguir lo bueno de lo malo. La impureza no necesariamente tiene que ver con los actos sexuales, sino que va mucho más al interior. Recelos, envidias, comparaciones, rencor, prejuicios, acepción de personas, egoísmo, dependencias afectivas, apetitos desordenados, falta de disciplina, inconstancia, mediocridad, mentira. Mientras mi corazón no esté limpio, estará vinculado con la muerte. Cuando aquel hombre de la escena fue liberado de los espíritus inmundos, su situación fue totalmente otra. Le vieron sentado, vestido y en sano juicio. El encuentro con Jesús y la escucha de su palabra nos limpia desde dentro y pone todo en su sitio, devolviéndonos el orden y la claridad. El que deambulaba atormentado entre los sepulcros ahora está sentado, apacible y en calma. El que se lastimaba y abusaba de su cuerpo ahora está vestido y dignificado. El que vivía como un animal puede ahora razonar y discernir. Cuando Jesús pasa por nuestra vida, nos transforma, nos dignifica y nos regala una vida nueva. Dame un corazón de carne, quita esta dureza que llevo dentro y no me deja nada. Dame tu mirada, limpia mi conciencia, abre mis oídos y rompe esta sordera. No, 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 no No te quiero abandonar No te quiero abandonar Y yo contigo quiero estar No, no, no te quiero abandonar Y yo contigo quiero estar Ay no te quiero, no te quiero abandonar Y yo contigo quiero estar